¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Crees sin merecer que a su hijo para su amor mostrar las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud lo que soy y lo que anhelo ser lo llevo a ti Señor Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí Quiero vivir Quiero vivir Rendido siempre solo a ti Pongo a tus pies lo que soy porque dice todo Señor por mí Con su sangre me ha limpiado su poder me ha salvado Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí Soy la gloria Día Día Gracias.